Claro de luna La luna y las estrellas Su brillo y sus estrellas Siempre al contemplarlas Mi mente viaja por un río Aquel que nunca cambia su curso ni se detiene El río del tiempo Y entonces te pensé Y sé el recuerdo De tu voz Tu sonrisa Y tu mirar Fuiste tú la barca Para viajar por todo el tiempo Y así justo detenerme Justo en aquel momento Aquellos momentos Donde tú Tan llena de amor me mirabas Llenabas el cielo con tu luz Una tan pura como la luna Y adornabas aquellos momentos Con caricias y palabras Como destellos de estrellas Y aquel cielo Adornabas Dicen que el tiempo Lleva Al final de todo Y en ese final El cielo Pues cuando junto a mí te tuve Creo llegué al final de mi vida Porque siempre que te tenía Cada instante fue el cielo para mí Y fuiste tú la luna Que siempre me alumbraba Y fuiste tú La que siempre lo embelleció Fue por ti que sin morir gocé del cielo Lo sé del paraíso Porque junto a ti Volé al cielo más cercano El cielo del amor Lo sé del amor Lo sé del amor Lo sé del amor El cielo del amor Aquel que me diste tú Por eso cada luna Me recuerda a ti Y cada luna llena Estará adornada Por una estrella Tendrá una por cada lágrima Una por cada suspiro Una por cada segundo Que en ti pensé Una por cada vez Que quise morir Por la ausencia de ti Porque tú como ser divino De la creación Nunca estarás a mi alcance Porque tú eres más De lo que yo alguna vez busqué Tú eres más De lo que un simple ser como yo Algún día podrá merecer Nunca tendré una luna Y sus estrellas Solo para mí Así que moriré Para volar en alma Y así junto a ti Poder en tu luz Ser guiado Al eterno descanso Y así junto a ti 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 Y así junto a ti